Buenas a todos chavales, me gusta un nuevo video en el canal de Call of Duty Black Ops 3 El video, no el canal Y aquí estamos en el modo beta Muchos jugadores que ya están bloqueados con muchos sabréis para Play 4 Y primero antes de jugar la partida que ya está buscando Pero bueno, llevo media hora buscando, no creo que encuentre ahora Pero no pasa nada, vamos a enseñaros la clase que tengo y con la que voy a jugar, ¿vale? Tengo la Man of War, ¿vale? Que se considera una de las mejores armas que hay en este juego Más o menos, por lo menos para empezar, ¿vale? Las cuales llevo, por ejemplo, como veis con la mira reflex Que como te viene una mira por defecto, pues yo me la pongo, no la voy a tirar El fuego rápido, que cheta bastante esta arma Y la empuñadura, ¿vale? Porque también el retroceso chustea un poco Pero bueno, yo se lo pongo y mejora bastante Y pues nada, como vi, la Semtex Táctica esto, que supongo que será conmocionadoras Una ventaja uno esta No sé qué cojones significa Creo que se recarga más rápido la ventaja esta que tengas del especialista Tengo esta que es invisible, inmune al contraccionaje del avión Y muchas cosas más, ¿vale? El MP, la granada MP y todo eso Y aquí tengo el supresor para que no me vean pegar dobles saltos Y nada, pues vamos a ver a jugar una partida Estamos en el nivel 18 Quiero desbloquear el 19 Para así poder desbloquearme la bonificación esta La cual me deja ponerme 3 accesorios al arma Y cuando tenga 3 accesorios, pues me pondré Lo único que me falta, que es desefundado rápido O ya veré lo que hago Igual me pongo FMJ para aumentar el daño de las balas No lo sé Pero por el momento lo importante Y principal de este gameplay Es jugar Así que Black of 3 Beta Si encuentras una partida, te lo agradezco Como no va a encontrar ahora Por mucho que se lo pida, por favor Nos vemos en un momento Vosotros contarás a 3 Mirad, mirad que rápido, eh La magia del cine Una Dos Y tres Eh, eh Habéis visto la magia de Youtube, ¿no? Eh, eh Pues esto me ha costado editarlo, eh Cabrones Bueno, no lo sé porque todavía No lo he editado Lógicamente Pero supongo Vamos a ver Vamos a coger ese arma que hemos dicho Y vamos por aquí a empezar a jugar Una partida empezada Vaya puta mierda Echaremos otra seguramente Tengo los cascos tan fuertes Que no escucho ni mis pensamientos, tío Vamos aquí un poco rápidos Hostia, que tengo el modo táctico, de verdad El primero por aquí Aquí hay otro Lo he visto Ahí está Me la han quitado Pero no pasa nada Porque aquí hay otro Aquí hay otro Vamos, vamos Tiene buena pinta esta Vamos, bucea, 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 bucea Escóndete Está buena, está buena recarga Es un puntazo esto, eh Del agua Tenemos el glitch Ahora no lo veréis Cuando se ponga el color en el juego Ahí, veis el camuflaje de arco iris Todos me estáis diciendo No es el plagio, cabrón Eso la saca de Grefg Pues sí, la saco de Grefg ¿Qué pasa? Lo he visto Lo he visto, me ha gustado Me lo he puesto No hay ningún problema No hay ningún problema, que no Pues ya está Vamos a ver si me haramos algo Vemos aquí el primero Va a venir uno por aquí No, no viene nadie, en serio Sí, te he visto Cacho guarra, eh Tú, de Avenger Si quieres Falla un poco más El móvil Si lo había silenciado Tío, en serio Vamos a usar el glitch Que encima nos lo hemos cargado Con dos cojones Vamos por aquí A ver qué encontramos Vamos a tirar conmocionadora Por aquí Que creo que hay uno aquí Que se está cargando todo mi equipo Efectivamente Sacamos el LubaV Lo tiramos Había uno por ahí Está detrás, está detrás Está aquí, está aquí Falla más si quieres De Avenger Falla un poquito más No pasa nada Tengo un montón de trash Madre mía, que vienen Vamos doble baja, chaval A ver si me dejan salir de aquí, tío Porque no mola Me van a matar ahora Tengo un montón Tengo un montón Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Tengo glitch Acuérdate de Avenger Acuérdate de que tiene glitch Acuérdate de que tienes el glitch ¡No! ¡Oh! Me he quedado sin balas, loco ¡No! El glitch, tío Usa el puto glitch, tío No me hagan tiempo Joder con el táctico No pasa nada Hacemos así Hacemos pimba Y hacemos pimba Se reparten entre todos Y nos hacemos una ¡Quatchi! ¡Oh! Ahí está ¡Qué buena, Avenger! ¡Qué buena! Esos cohetes topechetados Que seguramente para el juego final Lo van a quitar Porque lo van a... ¡Bomba, bomba, bomba! Que aquí la bomba está en topechetada Vamos a venir por aquí Nos acercamos por aquí Tiramos el paquete de ayuda No vaya a ser que nos toque una moda de chip ¡Coño! Me avisan si estoy Hijo de puta Aquí está topeo guapo Como tiro el paquete de ayuda Me encanta, tío Este juego me encanta De momento el multijugador Vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Nada, el UAV No detecta a nadie Vamos Tíramelo ya Lo malo es que está 80 años En la Paz Warfare ¡Bah! Te caes al momento, tío ¿Esto qué coño es? ¿Como un guardia o qué? Vamos a tirarlo Ah, vale Eh... Supongo que será un cobra Pues lo tiro aquí en su respaldo Vamos Vamos por aquí Que están reapareciendo por aquí No, no ¿En serio? No Aquí uno Vamos El superhicóptero ahí Haciéndonos una doble baja Sacándonos una partida Aquí Claro que sí, campeón Claro que sí Claro que sí, campeón Claro Hola Qué chetado está Ese puto helicóptero Pero no metáis hijos de puta No metáis en el respawn Que me lo cambiáis, tío Me ha aparecido a ver a uno ¿Es como sin a uno? ¿O me lo ha aparecido a mí? O ha sido el helicóptero Que ha disparado Ha sido... ¡Dios! Me estoy hinchando, chaval ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! No me la juego No me la juego Casi me... Casi me muero ahí Como un gilipollas Aquí hay gente ¡No! No tenía glitch Ya, tío Es que me habéis cambiado el respawn Hijos de la gran puta Vamos Otro por ahí Que ha sido el que me ha matado Yo como soy viavenger Pues me he vengado Aquí abajo hay uno ¿No? ¿En serio? Está por ahí Está por ahí Está por ahí Está por ahí Está por aquí Se lo han cargado No pasa nada Habrá más Vamos por aquí Vamos aquí abajo En la pirámide esta Ahí voy a tirar una bomba Porque va a aparecer uno Pues no No aparece ninguno ¿En serio? Si la gente Aquí, aquí Han disparado Me lo ha aparecido a mí Aquí, aquí, aquí Están rapaciendo aquí, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Joder Vale, glitch Va bien sabiendo Y hay uno Mierda Eso no lo hagan Y nunca estaba Lo disparar así Corremos por aquí Le hacemos el lío Y el otro se ha caído Mi compañero me ha seguido Y se ha caído ¿Ese era uno? Ah, no O sea, sí Pero era de los míos ¿Qué? Le habéis visto, ¿no? Le habéis visto, ¿no? Me está tirando flechas Que hijo de puta Que eso está machetado Que su puta madre también Tenemos el glitch Acuérdate, Dio Tienes el glitch Acuérdate, acuérdate Acuérdate ¡Oh! Muerte final 26-2, chavales Qué buena La otra partida Me ha encantado Este live, tío Me ha encantado, tío Qué buena, tío Qué buena Pues aquí tenéis un gameplay Un live Bastante guapo Por lo menos 26-2 Tampoco me ha quedado negativo Pero bueno Con la mano guard Ya conocéis el arma Con fuego rápido Que va bastante bien Se nota El arma con fuego rápido Así que nada, chavales Lo he dicho Vuestro like Ayuda un montón Los comentarios también Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Ah, por cierto En este vídeo Habréis visto seguramente El fotograma De la beta Del código de la beta Que he regalado Así que si no os habéis dado cuenta Repetid el vídeo Y buscarlo Porque está ¿Vale? Venga, hasta la próxima, chavales Adiós Cómprate una Play 4 Decían Habrá servidores dedicados Decían Pues nada Aquí sigo Busca partida ya Joder Pues nada Aquí ¿Cuánto llevo ya? 30 minutos 32 minutos Con 56 segundos Malgastados Buscando partidas Te aplaudo Trellats A ti Y a tu Magnífica beta